No tienes derecho a llorar lejos de mi pecho Guárdamelo todo, amargores y amor Porque todo caberá en mí Y porque no quiero que nada tuyo se pierda En otras manos, ni siquiera la sal de tus lágrimas Lo que se tengo de ti es una sed larga e intensa Por la que has de guardarte intacto Guárdame los ojos hinchados de lágrimas Solo sobre mi cara me alivia de ellas De ellas Como el herido te amo más Me aparece la ternura hasta lo infinito El saber dolorido Como el herido te amo más Tus cartas dolorosas No hacen en mí Lo que tus cartas sufrientes No tienes derecho a llorar lejos de mi pecho Guárdamelo todo, amargores y amor Porque todo caberá en mí Y porque no quiero que nada tuyo se pierda En otras manos, ni siquiera la sal de tus lágrimas No tienes derecho a llorar lejos de mi pecho No tienes derecho a llorar lejos de mi pecho Y que no tienes derecho a llorar lejos de mi pecho Tus cartas dolorosas no hacen en mí Lo que tus cartas son firmes Por un pobre desvío vas a pasar conmigo la noche Conmigo la noche Conmigo la noche Conmigo la noche Muchas gracias.